Página 128, ¿Cómo se construye un cilindro? Número 1, marca con una palomita el desarrollo plano con el que se forma un cilindro sin que sobre o falte papel. Después contesta las preguntas. Aquí tenemos varias plantillas las cuales se supone que si estuvieran recortadas y tratamos de armar el cilindro nos debe quedar una figura sin que sobre o falte papel. Desde un principio yo descarto estas dos, porque aquí tenemos un círculo más pequeño y acá uno más grande. Entonces no puede ser, tienen que ser los dos círculos iguales. Acá también uno más grande y uno más chico, así que estas no nos servirían. Las que posiblemente nos servirían sería alguna de estas. Esta se ve muy sospechosa porque está muy chiquito el círculo, sin embargo en las tres hice las pruebas. Aquí tengo los resultados fotografiados y en este más pequeño me sobró, como pueden ver. En estos otros dos casi se acerca, pero le falta papel para que se complete el cilindro. Así que por lo tanto yo no tengo considerado que alguna de estas me haya servido para completar un cilindro completo. Si a ustedes si les salió, bueno pues ahí respondanlo. Pero yo al menos les dejo las pruebas que obtuve. El inciso A pregunta, ¿qué medidas tendrá el cilindro cuando se arme? Yo tomé el más acercado, que fue este de aquí, el desarrollo 3, y respondí que el radio de la base va a ser .5 centímetros, que fue lo que yo medí con la regla. Y la altura de 3 centímetros. Nos pregunta cuál sería su volumen y habría que calcularlo con la fórmula que ya conocemos. El radio del cuadrado, .5 por .5 por el pi de 3.14 por la altura de 3 y me da 2.3 o 2.35. Número 2, lleva a cabo lo siguiente. Considera que 3.14 es el valor de pi. El inciso A pide trazar en una hoja de papel la plantilla o desarrollo plano para construir un cilindro con las siguientes medidas. La altura del cilindro es 6 centímetros. El perímetro de la base, que viene siendo el círculo, es de 15 centímetros. Nos pide que antes de recortar y armar el cilindro, le pongamos algunas pestañas para poder pegar el cilindro. Yo no lo hice con las pestañas, simplemente lo hice lo más rápido que pude. Así que al trazarlo, hice este rectángulo con la altura de 6 centímetros, aquí está. Y como el perímetro es de 15 centímetros, le dejé este largo de 15. Luego cuando tú enrolles esta figura, para crear el cilindro como tengo aquí fotografiado, se deben de respetar estas medidas. La altura de 6 centímetros, la cual fotografié y medí aquí. Y el perímetro de la base de 15 centímetros. Aquí fotografié el diámetro para calcularles lo que viene siendo el perímetro. El cual también tengo anotado acá, 4.7 de diámetro y está aquí, 4.7. Así que nuestro cálculo del perímetro sería pi de 3.14 por el diámetro de 4.77. Y nos da 14.97, que prácticamente sale redondeado a 15 centímetros del perímetro, lo cual nos pidieron aquí. Bueno, ese es el desarrollo y la explicación que tengo para este ejercicio. Vamos a la página siguiente. Página 129. ¿Cuánto mide el rectángulo con que se forma la cara curva del cilindro? Es decir, este rectángulo. De largo, yo lo medí y me da 3.9. Y de ancho, aquí me da 1.9. Preguntan, ¿cuánto mide el radio de las circunferencias que trazaron? Bueno, pues aquí lo que entiendo es que es el radio de aquí, puesto que yo no he trazado nada. Esto ya estaba. Y lo medí y me da a .6 o .62. Preguntan, ¿cómo calcularon la medida del radio? Esa, yo primero la medí aquí y me dio el .62 que ya contesté acá. Yo no lo calcule, así que más bien lo comprobé. Y lo hice dividiendo los 3.9, que es este largo, y viene a ser el perímetro de este círculo, entre 3.14 y luego entre 2. Vamos a ver cuánto da 3.9 entre 3.14 entre 2 y me da .62. La operación con los números me da exactamente lo que medí. ¿Qué viene siendo esto? Eso es un despeje, porque la fórmula para sacar el perímetro sería pi por diámetro. Vamos a ponerlo por aquí. Esta sería una fórmula normal, digamos, para obtener el perímetro. Y nosotros tenemos el pi y tenemos el diámetro. Y aquí me dicen que cómo calculamos. O yo lo interpreto, lo traduzco como una pregunta que dice, ¿cómo calcularías el radio? Puesto que ya lo mediste aquí, o al menos yo lo medí con la regla y ya comprobé que sí da. Bueno, pues este diámetro se puede transformar en dos radios, si lo dividimos al diámetro entre 2. Por eso es que acá, en esta operación, lo divido entre 2. Porque estoy tomando el perímetro, que está aquí, que ya les dije que es esto. Y luego, este pi está multiplicando en nuestra fórmula original. Acá pasa dividiendo al perímetro. Y luego el diámetro, que se puede transformar en radio, si lo partimos entre 2. Por eso acá, divido entre 2. Espero le entiendan a esta operación que estoy poniendo. Es cuestión de que más o menos memorices o domines esta fórmula. Bueno, vamos a lo siguiente. En el último ejercicio, tenemos que un fabricante desea producir una lata cilíndrica. Y que dos diseñadores le propusieron los siguientes modelos. En ambos casos, el metal de la lata es del mismo grosor. Tenemos el modelo A, un cilindro de 10 centímetros de altura, con un radio de 5. El modelo B tiene 15 de altura y 4 de radio. Nos dice el inciso A, que si el fabricante optara por el envase en cuya fabricación se requiera menos material, ¿cuál le conviene producir? Yo respondo que el A. Y también, el inciso B dice que si quisiera el mayor volumen, ¿cuál le conviene? También respondo que el A. Y nos pide anotar los cálculos. En el inciso A, donde nos dice que le interesa usar menos material, estamos hablando del área que está ocupando la lata. Digamos, si la tenemos expandida, como en los casos acá donde estaba el cilindro aplanado, nos va a interesar tener menos material. Así que hay que calcular el área a ambos y comprobar cuál mide menos. Para explicarte más o menos un poco más claro todo el cálculo de esta área, te voy a decir que estamos calculando el área de la base, que viene siendo esto, aquí. Y lo vamos a contar dos veces, porque es lámina, es metal, que estamos calculando de estas tapas, digamos. Y luego esta área del costado va a ser todo este cilindro, el cual aplanado quedaría así. Por eso nos queda como estos modelos acá. El cilindro y digamos una tapa por aquí y otra tapa por acá, que ya enrollados nos viene a dar esto. De acuerdo, así que vamos a proceder primero con lo que dije, el área de la base, pero hay que contarla dos veces. Y recuerda que cuando tienes esta parte y que la extiendes, cuando tú extiendes esto y te queda una línea, este radio va a estar al doble, porque lo estás aplanando, lo extiendes. Esto porque acá viene la fórmula y no está aquí especificado. Así que primero el área de la base. Sería pi por radio al cuadrado. Tenemos el radio, que es 5 por 5, son 25. Radio al cuadrado, ahí está, por 3.14 y me da 78.5. Esto va a ser esto de aquí. Luego esta parte que te dije, lo estoy calculando con pi por diámetro por la altura. Tenemos un radio de 5, el diámetro sería el doble. 5 y 5 son 10. Por lo tanto, tenemos aquí el pi de 3.14 por el diámetro de 10, por la altura de 10, nos da 314. Aquí está. Eso ya viene siendo todo esto de aquí. Luego, el área total está en 471 centímetros cuadrados, porque estamos tomando esos 314 más 78.5 de una tapa, más 78.5 de la otra tapa y nos da esos 471. Ahí está el área del A. Vamos a calcularle el volumen de una vez, ya que estamos en esto. Tenemos el área de la base por la altura. El área de la base ya la habíamos calculado aquí, que son 78.5 por la altura de 10, nos da 785 centímetros cúbicos. Ahora hay que hacer lo mismo con el modelo B. Calcular su área de la base, los costados y el área total y el volumen. Para el área de la base, que viene siendo esta tapa, digamos, tenemos pi por radio al cuadrado. El radio es de 4 al cuadrado, por 4 son 16, por pi, 3.14 y me da 50.24. Ahora, para el área de todo este costado, tenemos pi por diámetro por la altura. El pi de 3.14 por el diámetro de 8, porque el radio es 4, 4, 4, 8, por la altura de 15, nos da 376.8. Ahora, estos 376.8 más el área de una tapa, 50.24, más el área de la otra tapa, 50.24, y me da 477.28 para área total. Ahí ya puedo ver que esta área es más grande que esta, por un poquito. Por lo tanto, el inciso A, como dije, si quieren optar por una fabricación con menos material, le conviene la A, que es esta, 471. Ahora, en el modelo B, para calcular su volumen, tomamos el área de la base que ya conocemos aquí, 50.24 por la altura de 15, nos da 753.6. Y en el inciso B, nos preguntaban que si se quisiera el vaso con mayor volumen, ¿cuál le convendría? Pues aquí vemos que el A también es el que más le conviene, porque tiene 785 centímetros de volumen, y acá tiene 753. Y esas son las respuestas que tengo para estas páginas, vamos a la siguiente.